¿Por qué juzgarme sin conocerme? Son muchos que hablan de mí Que no soy digno de ti ¿Quién dice que por qué hay un tatuaje en mi piel? No soy digno de alabar tu nombre Pero solo tú sabes lo que hay en mi corazón Y de mi vida tú tienes el control Seguiré alabándote Y con mi voz cantándote Seguiré alabándote Y con mi voz cantándote Solo a ti Señor Yo tengo tu bendición Solo para ti es mi oración Tú sabes llenarme el corazón Y me inspiras con esta canción Y no me importa lo que digan los demás Tú eres el único que puede juzgarme Y no me importa lo que digan los demás Tú eres el único que puede juzgarme Seguiré alabándote Y con mi voz cantándote Seguiré alabándote Y con mi voz cantándote Solo a ti Señor Antes de criticar Mejor usa ese tiempo para alabar Dale gracias a Dios por lo que te da No te llenes de envidia No te llenes de envidia que te hace mal Y no me importa lo que digan los demás Tú eres el único que puede juzgarme Y no me importa lo que digan los demás Tú eres el único que puede juzgarme ¿Por qué juzgarme sin conocerme? Son muchos que hablan de mí Que no soy digno de ti ¿Quién dice que por qué? Hay un tatuaje en mi piel No soy digno de alabar tu nombre Pero solo tú sabes lo que hay en mi corazón Y de mi vida tú tienes el control Seguiré alabándote Y con mi voz cantándote Seguiré alabándote Y con mi voz cantándote Solo a ti Señor Ey, Cristian Perea Por y para ti Por y para ti Seguiré alabándote Y con mi voz cantándote Solo a ti Señor Seguiré alabándote Y con mi voz cantándote No soy digno de alabándote Gracias.